Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivos Miércoles 17 de junio de 2020, este mismo día estamos haciendo el programa para ponerlo al aire Un poco más tarde, unas poquitas horas más tarde, a lo mejor hora para usted Así que saludamos según sea el uso horario porque también nos ven desde afuera Y agradecemos siempre las comunicaciones que sobre todo recibimos de las ecuatorianas desde afuera Usted ya lo está viendo, es asambleísta, es Ronnie Javier Aliaga Santos Nombre completito para que no haya ningún tipo de confusión Miembro también de Latin King y eso es un tema del que vamos a conversar Porque se sigue mirando con muchísimo prejuicio a estas organizaciones Ronnie, buen día para nosotros y gracias por recibir nuestro llamado Que lo hacemos a través de estas nuevas tecnologías Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días para nosotros, muy buenas noches para los hermanos ecuatorianos y del mundo Que pueden a través de las plataformas digitales observar este diálogo Yo muy bien en Guayaquil, gracias a Dios, con mi familia Pero todavía como guayaquileño de corazón con el alma desgarrada De toda la crisis que hemos vivido por la pandemia del COVID Y la irresponsabilidad de un régimen que no ha podido estar en sintonía Con lo que necesita la gente Solamente eso, pero bueno, hay que seguir luchando día a día Pero tengo la percepción, Ronnie, que los funcionarios locales Es decir, vinculados a la Administración Municipal Social Cristiana de Cintia Viteri Ahora quieren darle un giro Y quieren decir que, por ejemplo, desde Perú Dicen, ahora hay que copiar el modelo de Guayaquil Para salir rápido de las consecuencias de la pandemia ¿Tú qué opinas de eso? Que es una locura Realmente han demostrado lo que son Miren, hay una máxima del Partido Social Cristiano Que dice que ellos te acompañan al funeral Pero no te acompañan al hueco Y eso es lo que pasó acá en Guayaquil Cuando fue el momento cuando las papas quemaban La alcaldesa misteriosamente se enfermó Y el prefecto de la provincia del Guayas También se contagió Y decidieron dar un paso al costado Y nos abandonaron a los guayacenses Y sobre todo a los guayaquileños Dejándonos sin ninguna autoridad Al frente de la emergencia Y de ahí se deben Las altas cifras de fallecidos Que tenemos en la provincia del Guayas Y sobre todo, a nivel nacional Fuimos el epicentro del contagio Por la mala decisión de las autoridades De esa línea política Que están acostumbrados a salir a llevarse las glorias ajenas Ahora salen a decir Que con el modelo del manejo de la crisis Es referente a la región latinoamericana Están totalmente equivocados A no ser que en los países que quieran copiar Les parezca interesante Tener muerte, desolación, destrucción de familias Que es lo que pasó en Guayaquil No olvidamos las imágenes De cuerpos tirados en las calles De fallecidos dentro de sus casas Que luego de 3 y 4 días Aún no eran retirados Por la medicina legal Por ciencias forenses Y se armó un desastre En el tema del sistema de salud pública Porque no podían asistir A la gran cantidad de personas contagiadas Entonces si ese es un modelo exitoso Créanme que no entiendo Cómo reacciona el mundo Porque si somos ejemplos en el Ecuador Es de lo que no se debe hacer En manejo de una crisis Y sobre todo las decisiones Que tomaron las autoridades Y noticias de hoy Todavía de esos medios A los que yo confieso Los trabajo con un poquito de pinzas Como decimos en el lenguaje coloquial Noticias de hoy decía Todavía hay muchas familias Que están buscando el cadáver De su ser querido Y que no lo encuentran Todavía hoy 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 lo están diciendo De esos medios Imagínense Cuánto dolor Sienten esas familias El día lunes Por motivos De mi trabajo legislativo Tuve una reunión Con la coordinadora De la Defensoría del Pueblo Y justamente Se tenía que retirar Apresuradamente De la reunión Que sosteníamos Porque tenían Una audiencia Por el tema De la denuncia Que existe De familiares De las personas Que sus cuerpos Han desaparecido Imagínense Cuánto dolor De esta gente Por la irresponsabilidad Por la irresponsabilidad De funcionarios públicos Que no quisieron Dar mucho en ese tema Porque es muy grande Pero todo esto Viene vinculado A la corrupción Y sabe por qué Mi estimado Javier Y ecuatorianos Porque pusieron Debido al tongo Y al reparto De las instituciones Públicas Pusieron en esos cargos A personas Que no sabían administrar Y es así Que para administrar Un hospital En muchos espacios Están ingenieros Cuando el perfil Profesional que se requiere Es de una maestría En gerencia hospitalaria Para saber Dar Las correctas Las correctas Disposiciones A los subordinados Y hasta el mismo Manejo de la crisis Todo esto Se está investigando Está siendo denunciado Y yo estoy haciendo La fiscalización Tanto del sistema De salud pública Como del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Le reitero Ronnie Aliaga Ronnie Brevemente Había empezado Con este detalle De ser miembro Del Latin King Hay que recordarle A la gente Que esta es una Organización Que muchos La tratan Como pandilla Banda criminal En fin Todos esos Adjetivos Que tú mismo Debes de conocer Pero hay que fijar El dato En la década De los 50 Del siglo pasado Esta organización Nace Nace en Chicago En los Estados Unidos Porque la gente Latinoamericana Está cansada De lo que hoy Llamamos Bullying Bullying Que venía De los Supremacistas Blancos E incluso De los propios Afroestadounidenses Contra Contra Los latinos Y entonces Los latinos Tienen que agregarse Tienen que agruparse Tienen que aprender A defenderse De tanta Agresión Este es el origen Y cuando hablamos De los Latin King En Europa En España Particularmente Esto en cambio Si tiene un origen En la migración Y son muchos Ecuatorianos Los que Fundan Componen La organización Latin King ¿Por qué crees tú Que desde ciertos medios Se sigue mirando Con esos prejuicios A este tipo De organizaciones Y son calificadas Más bien como Bandas Pandillas Pandillas criminales Realmente Me ha dejado Impactado El conocimiento Que tiene De mi organización Cordialmente Invitado Javier En su momento Para conversar Con nosotros Y que usted Analice la posibilidad De ser miembro De nuestra organización Mire que Lo que usted habló Es totalmente cierto Fundada en Estados Unidos Luego en Ecuador Se funda Un 4 de julio Del año 1994 Y coincide justamente Con mi cumpleaños Yo cumplo años El 4 de julio Pero yo nací En el 84 Y la migración Efectivamente Da pie Para que La organización Se plante bandera En otros países En Europa Sobre todo Donde los fundadores Son ecuatorianos Debido a la migración En el gobierno De la revolución Ciudadana Recibimos Ese espaldarazo De la buena suerte Depositaron Depositaron La confianza En jóvenes Que creíamos En el desarrollo En el progreso En el bienestar En la acción social Es así que En el año 2009 El gobierno Del economista Rafael Correa Nos declara Grupos de atención Prioritaria Para que no seamos Considerados Bandas delincuenciales O pandillas Como comúnmente Se menciona Éramos naciones Y naciones Era el término Que utilizábamos Para poder hacer Esa amalgama De los distintos Estratos socioeconómicos Que se unían Para conformar Estas organizaciones Entonces Desde ahí Desde ese espaldarazo De buena fe Que decimos nosotros Que depositaron La confianza Empezamos a realizar Muchas actividades De índole social De índole solidario Sobre todo Compartiendo Con los que más Necesitan Y recibimos Mucho apoyo Sabe que La percepción Que se tiene Es porque existen Cánones de belleza Establecidos En la sociedad Que si yo soy Trigueñito Que si la forma En que yo hablo Que si no tengo El rostro tan bonito Como un modelo Y que si Mi forma de vestir O los colores Que llevo Ya me convierten En un delincuente Por venir del suburbio De la ciudad de Guayaquil En mi caso Nacido en la chala En el suburbio De Guayaquil Y realmente Esa discriminación Ha sido desde siempre No les interesa Nuestra formación De mis estudios Bien realizados Pero prefieren Tratar de vincularme Para deslegitimar El trabajo Diciéndome Eres un pandillero Eres un expandillero Cuando yo siempre Resalto Y digo Soy miembro Miembro activo De la organización Latin Kings Y somos un grupo De atención prioritaria Y estamos pensando En ayudar a la gente ¿Y por qué ayudar a la gente? Porque si en algún momento Tenían esa percepción De que hacíamos Cosas negativas Para la sociedad Les estamos demostrando Con acciones Que no es así Que no es de esa manera Como en todo Como en todo ámbito De la vida Dentro de los medios De comunicación Hay malos comunicadores Que desprestigian La labor de los comunicadores Pero hay buenos comunicadores No podemos meter En un solo saco A todos De la misma manera Pedimos que no nos incluyan En el mismo saco A todos los miembros De las organizaciones urbanas Que no solamente Somos los Latin Kings Son los Mastes Los Nietas Los Biclaim Las Viudas Negras Que en su momento Fueron parte De este compromiso De este acuerdo A través del Ministerio De Inclusión Económica Y Social Y armamos una hoja de ruta De llevar bienestar Damos Damos clases De freestyle Que es el ritmo urbano De cantar El rap Hacemos cursos De barbershop De cortes de cabello Hacemos cursos De artes marciales Para defensa personal Cursos De limpieza Y desinfección hospitalaria Para conseguir empleos Así sea De trabajo humilde Como un empleado En una empresa De limpieza Cursos de enfermería Hacemos tattoos Cursos de tatuajes Y un sinnúmero De emprendimientos De construcción De muebles De construcción De lo que tiene que ver Con la imprenta Entonces Han sido muchos Emprendimientos Que nos han llevado A acercarnos A la sociedad Y que nos vean Como un sector También Que quiere ser Reconocido Que quiere ser Incluido Y además de eso Debido a la situación Política Que se presentó En algún momento Cuando fue Destituida La asambleista Principal De la cual Yo era el alterno Me permitió Estar dentro De la asamblea Nacional Y con mucho orgullo Dentro del pleno De la asamblea Nacional Vestir mis colores Con mi collar Que es nuestro Orgullo Que es la muestra De respeto Que tenemos Hacia nuestra Organización Cuando en algún Momento Una legisladora Corrupta Se atrevió De hablar De que los Latin Kings Éramos delincuentes Lo demostré Ante el país Entero Esa legisladora Fue destituida Por haber cometido Actos reñidos Con la ley Le dije Que era cierto Que los Latin Kings De la actualidad Estamos armados Pero no con armas De fuego Con la palabra Y con la verdad Esas son nuestras Nuevas armas Al terno De la asambleísta Sofía Spin Para poner las cosas Con nombres Y apellidos Pero por ejemplo ¿Qué rol? Tú sabes Qué temas Que importan En la sociedad Actual Bueno, sí El tema Del combate Del coronavirus La forma Cómo asumíamos La vida El consumismo El desperdicio La contaminación Ambiental En fin Todo lo que Nos ha caracterizado Cuando el mercado Ha estado mandando Pero también Hay otras taras Que son terribles Y que tenemos Que urgentemente Hacer algo Encararlas Enfrentarlas Por ejemplo La violencia de género El machismo El rol Que la sociedad Le asigna A las mujeres En estas organizaciones ¿Cómo se discuten Estos temas? Con arte Lo expresamos Con arte ¿Sabes qué? Es muy bueno El tema Que tú mencionas Tenemos los recortes De los periódicos Los videos De las notas Televisivas Hicimos una jornada Intinerante Donde recibíamos En ese momento Apoyo de las autoridades Porque entiende Que somos una organización Que vive de la autogestión Y los Los espreos Las pinturas Para realizar Los murales Son costosos Y por lo general Recibíamos apoyos De las instituciones Pero hacíamos Campañas De concientización En base Al arte urbano Entonces Hacíamos Dentro de un ánfora Poníamos varios temas Que trataban De la violencia De género El maltrato infantil Las drogas Y un sinnúmero De problemas Que aquejan A la sociedad Incluido la corrupción Dentro de la política Le poníamos en el ánfora Y los artistas Que se inscribían Sacaban un papelito Y ahí le tocaba Su tema Entonces Él tenía que plasmar Su arte Ya sea en un mural En una pared Que nos había facilitado En ese momento El municipio Para hacer el aprovechamiento Del espacio público Y dejar algo Para que los vecinos Siempre lo vean O en un playbook Como en otros lugares Que eran más abiertos En un parque En playbook Que luego se llevaban Las instituciones Para montarlos En las distintas Dependencias públicas Y ahí empezaban A ellos Con su arte A diseñar Mientras se daba esto La ciudadanía podía ver Cómo pintaban en vivo Y además Se hacía Un concurso de canto Ese tipo de actividades Era para fomentar Y generar empatía Entre el ciudadano Y los artistas urbanos Nuestra cultura Porque es una cultura La cultura urbana Es la expresión A través de las distintas Formas culturales A través de una canción A través de una pintura A través de un cuerpo de baile Y esas maneras De expresarnos Ya no lo hacen Para dañar la estética De un sector De la sociedad Como antes Conocían a los grafiteros Decían Están chapeteando Y dañando las paredes Ahora ven un arte Muy bonito Que tiene un mensaje Claro Para concientizar Al ciudadano Eso es lo que Nosotros realizamos Durante los últimos Dos años No nos han dado Autorizaciones Ni por parte Del municipio Ni por parte De las instituciones Del estado Para poder seguir Haciendo este tipo De festivales urbanos Que si desarrollábamos En el gobierno anterior Pero como una mujer Accede a ser parte De una organización Como esa Bueno Primero Indicar que Dentro de nuestra organización Los hombres Tienen Su propio espacio Y las mujeres Tienen otro espacio Por eso somos La organización De reyes Y reinas latinas Del Ecuador Y en ese sentido Cada Núcleo Tiene su conformación Con una estructura Piramidal Que de eso No puedo dar más detalles Pero una estructura Piramidal Y las mujeres De igual forma Para acceder Es tener El compromiso Claro De cuál es nuestra Visión En el Ecuador Nosotros fuimos Fundados Para luchar Contra la hipocresía Cuando tú mencionaste Que fueron fundados En Estados Unidos Se combatía el racismo De la raza aria En contra de los latinos Especialmente Acá en Ecuador Se planta la bandera Para luchar Contra la hipocresía Y la hipocresía ¿Por qué? Porque cuando un político Está robando A sus hermanos ecuatorianos Del erario nacional Y con su discurso Dice que te está ayudando Es hipocresía Eso es falsedad Cuando dicen O van por ahí A sus cultos religiosos Y dicen que creen En el amor En la bondad En la tolerancia Y nos tratan De fumones Ladrones Y delincuentes Están siendo hipócritas Entonces se crea La organización Con esa misión Y ese objetivo De concientizar Al ciudadano De que podemos Vernos distintos De que podemos Vestir colores O ropas distintas Hablar de una manera Que no es la adecuada Pero que nuestro objetivo Es de que la sociedad Sea justa Que sea equitativa Y que no nos estén Vinculando O satanizando Como tú dijiste Los prejuicios En bases a cánones Cánones De belleza Y estereotipos Que maneja una sociedad De consumo Sino que vean Lo que realmente Podemos aportar Por una sociedad Así que no hay Ningún requisito En especial No hay las supuestas Pruebas que se tienen Que hacer Pruebas vinculadas A actos delictivos Eso no existe Eso es falso Es toda una leyenda Que han creado Alrededor de las organizaciones Urbanas Y que hoy en día Nos han permitido Bueno, desde el 2009 Nos han permitido Exponer nuestra cultura A la sociedad Es más, me había mencionado Que realizábamos Casas abiertas En las cuales Mostrábamos fotos Antiguas De nuestra organización Y de la actividad social Que venimos desarrollando Desde que fue fundada En el Ecuador No desde que Nos declararon Grupos de atención Prioritaria Sino que entiendan Que es un trabajo Dedicado Sacrificado De muchos años Y lo que buscamos Es dar ejemplo A las futuras generaciones A nuestros hijos Que para nosotros Son nuestros príncipes Que van a seguir El legado Y que hoy en día Están viendo Cómo dentro De nuestra organización Hay doctores Hay jueces Hay policías Hay militares Tienen un hermanito Asambleísta Y ellos Todos los niñitos Los chiquitos Nos dicen tíos Entonces ven Cómo sus tíos Les están dando Buenos ejemplos ¿Cómo ingresas tú Ronnie? ¿Cómo ingresas tú A Latin King? Porque de todas maneras Debe de existir Una suerte De registro De que tú Formas parte De la organización Yo he leído Yo he leído cosas Te sorprendías Pero no deberías De sorprenderte Porque No sé si conozcas El nombre De un cientista social Mauro Chervino Él tiene Títulos académicos Importantes títulos Académicos Vinculado a centros De educación superior Entre otros La Flaxo Por decir Y él ha hecho Profundas investigaciones Sobre estas organizaciones Y existe Aunque no sea Ritualidad Satánica Y violenta Y esas cosas Pero sí existen Procedimientos Para ingresar ¿Cómo ingresas tú? ¿Cuándo ingresas tú? Sí Mira Eso de los procedimientos No Eso no es No es real Y te lo dice Un miembro de la organización Recordemos Que nuestra organización Todos los protocolos Tenemos una constitución Son de carácter reservado Lo que yo sí te puedo decir Es que Nuestros Nuestros dogmas O nuestras creencias Están basadas En Un ente superior Que es Dios No es No es una religión aparte Pero somos creyentes Somos creyentes En una deidad Que es Dios No somos cristianos No somos católicos Somos creyentes Y tenemos fe ¿Ok? Y en ese sentido Para hacer el ingreso A la organización A mí me invitó Un amigo del barrio Que estudiaba conmigo En el colegio Y él me dijo Mira aquí estamos Reuniéndonos con los chicos En ese tiempo En las casas colectivas Que quedan ahí En Gomerrendón Y José Mascote Entonces me dijeron Estos chicos Que están ahí jugando pelota Son miembros De la organización Latin King Te gustaría venir A escuchar de lo que trata Y en ese tiempo Se hablaba mucho De la inequidad En el tema De los estratos Socioeconómicos Y había gente Excesivamente pobre Y había Como se produce ahora En el Ecuador Esa gran brecha social De los que tenían Muchos recursos Tenían demasiados recursos Y se habían agrupado Este conglomerado De jóvenes Del barrio Para hacer ayuda Cerca del parque forestal Me estás hablando De ese conjunto De edificios Muy cerca Del parque forestal Bueno Si está cerca Del parque forestal Más cerca está Para que te referencias Está a unas cuatro cuadras Del colegio Guayaquil Si, si Claro Perfecto Ahí De la Machala O la calle Quito Pero en fin Así es Así es Entonces Así que nos reunimos Con los chicos Y en ese momento La premura Y los temas Que se trataban Era, vea La papa La alimentación Se hacían recolectas De recursos Imagínate En ese tiempo Yo me acuerdo Que eran de 10 centavos 20 centavos Y comíamos patacones Con juguito De chancho Porque no nos alcanzaba Para comprar la fritada Sino patacones Con juguito de chancho Y nos repartíamos Entre todos Y los fines de semana Llevábamos donaciones Para hacer las comelonas Que le llamaban Entonces mi mamá Me bebía salir Los fines de semana Con una fundita De arroz Y con una fundita De cuáquer Y me dice ¿A dónde te vas? Le digo No, es que tenemos Que hacer una obra social Y era para nosotros mismos Cocinar Llevábamos Otros llevaban el aceite Los fideos El atún Y entre todos Cocinábamos Y preparábamos Esa hermandad Ese tipo de visión Fue la que Al pasar los años Ya cada uno Fue cogiendo caminos distintos Y algunos nos profesionalizamos Y decidimos regresar A la organización Y darnos cuenta Que muchos de los chicos Que estuvieron en las calles Se mantenían ahí Porque no había Unas directrices claras De una agenda Programática De bienestar Y progreso A través de planes De reinserción social Donde podríamos Coger a estos chicos Y darle oportunidad Y así que empezamos A realizar este tipo De acciones Que ya mencioné Obras con la comunidad Para que ya no sean Mal vistos Porque de ahí empieza De ahí empieza tu orgullo De sentirte mejor De ya no andar Con la cabeza agachada Sino ser un orgulloso Miembro de la organización Como decimos nosotros Ser un orgulloso Rey latino Entonces nosotros Vamos caminando Con la frente en alto Sabiendo que estamos Haciendo las cosas De mejor manera Así fue mi ingreso A la organización Yo estuve alejado Durante un tiempo Mientras realizaba Mis estudios universitarios Porque las reuniones Eran en las noches Y en las noches Yo estudiaba Y luego cuando ya tuve Mi profesionalización Regresé Para aportar Con lo que había aprendido De mis estudios Yo soy ingeniero En administración de empresas Convención en finanzas Internacionales Y gestión empresarial Así que me gustan Muchos los emprendimientos Y así que salieron Todas estas ideas De emprendimientos Desde la organización Eso que relatas A mí me hace ver Un mundo Conectado Con jóvenes Hombres y mujeres Tú eras parte De el movimiento El primer movimiento Alianza País Aquel que era El sustento De la revolución Ciudadana Los diez años Y meses Del gobierno De Rafael Correa Y eras parte De ese esfuerzo Político Del relacionamiento Con los jóvenes Todo movimiento Todo partido Tiene que mirar A ver a los jóvenes ¿No? No porque son El futuro Es que son El presente Pero hay que diseñar Una idea De hacia dónde Vamos contando Con ellos Yo tengo la percepción Que de todas maneras El proyecto De la revolución Ciudadana No logró consolidar Un movimiento De jóvenes ¿A qué se debe eso? Si tú compartes Esa idea Por supuesto Totalmente de acuerdo Mira que A mí me trae Gratos recuerdos Aunque ya no los colores El nombre Ni el número Pero sí Gratos recuerdos Del trabajo Que se hizo Yo fui el último Coordinador De la J.Pais En la provincia Del Guayas Y teníamos El trabajo Articulado En base a redes Temáticas Yo organicé Redes temáticas ¿En qué sentido? Había una red De artistas Una red de deportistas La red de universitarios La red de los compañeros GLBT Por primera vez Los incluíamos Y la red De las organizaciones Urbanas Entonces todos Iban sumando Y teníamos aparte Solamente Los militantes Porque el hecho De que tú seas artista No significa Que quieras ser miembro De mi organización Pero estamos comprometidos En la misma lucha No puedes vestir Mis propios colores Pero sigues luchando Conmigo Lo mismo Las organizaciones urbanas Nosotros tenemos Por códigos No pertenecer A organizaciones políticas Ellos lo que apoyaban Era un proyecto social No a la organización política Entonces pudimos generar Una gran cohesión De las distintas percepciones De los grupos juveniles Y se hizo un buen trabajo Con comentarte Que llegamos a tener Un conversatorio Un almuerzo Con Pepe Mujica Y en la mesa directiva Estaba un representante De los deportistas Que era una compañera Afrodescendiente Estaba un miembro Representante De los universitarios El vicepresidente De la FEWE Estaba la compañera Dayán Rodríguez De los grupos LBT Activista reconocida A nivel latinoamericano Y mundial también Y estaba Ronia Leaga Junto con la directora De en ese momento Marcela Guiñaga Y Pepe Mujica Entonces Fue algo muy bonito Todos se sintieron Incluidos Que participaban Y de esa manera Pudimos gestionar Acciones Que nos hagan Ver a los jóvenes Como un brazo De acción política En el territorio Lamentablemente Todavía había Esa cierta visión De que los jóvenes No podíamos estar Tanto en roles estelares Yo siempre Como gran revolucionario Disciplinado Con mi organización He aceptado Lo que la revolución Me ha podido dar Si en algún momento Me dijeron Roni Tú vas de candidato Asambleísta Alteno Yo muy contento Yo soy el más contento En las campañas electorales Esto es lo que se merece Por supuesto Vamos a hacerlo Pero sí creería yo Que faltó más impulso En la formación De nuevos cuadros Es lo que pido ahora Quizás a veces Soy muy ácido Con mis comentarios Pero para Ronia Leaga Vivir la política Es un camino Para generar bienestar A las personas Las que más necesitan Y yo creo que esa visión Me lo permite De venir de sectores populares Donde los que sí Hemos sentido hambre Ese dolorcito en el estómago Por no comer No por voluntad propia Sino porque no hay No queremos que le pase a nadie Entonces a través De la política Entendemos Que si el político Se equivoca Y toma una mala decisión Como pasa en este régimen Hay mucha gente Que se queda En esa situación Que papito y mamita No tienen trabajo Que los niños Tienen que estar en las calles Pidiendo limosna Que no pueden estudiar Y eso nos parte el alma Nos desgarra Sabemos lo que ocurre En las calles Sabemos lo peligrosas Que son las calles Y no queremos Que eso se dé Por eso yo impulso El recambio generacional Dentro de mi organización política Y no para mí Yo he sido muy claro A mí no me gustaría Ir a una reelección Pienso que deberíamos Dar el ejemplo Dar un paso al costado Todos Todos los legisladores No vayamos a la reelección Permitamos que nuevos cuadros Bien preparados Puedan representarnos Dignamente como se merece El pueblo ecuatoriano Y permitamos que En cada barrio En cada espacio Haya proyectos Para jóvenes Porque a veces Nos quejamos ¿En qué están los jóvenes? Y la pregunta Tiene que ser Un poco al revés ¿Qué le propone La sociedad A los jóvenes? Esa debería ser Una de las claves Ya te habíamos Advertido Ronnie Que íbamos luego A hacer una Pausa técnica Todavía no es momento Nos quedan Haciendo minutos Pero antes de esa pausa técnica Sí quiero empezar A lanzarte otro Otro tema Dígame Tú has visto Que recientemente Este portal Este grupo Que se llama La Posta Uno de ellos Hace un programa Que se llama Castigo Divino En fin Lanzaron la denuncia De que la campaña Del sí Esa campaña De siete veces Sí Había sido Financiada Con dineros públicos Es decir Eso Eso se tiene Que castigar Porque se han desviado Recursos públicos En función De los intereses Muy particulares De una Visión política De las cosas Y eso no se debe No se debe De hacer Este grupo La Posta Hasta hace no mucho Era un medio De comunicación Oficial Muy cercano Al proyecto De gobierno Yo lo recuerdo Cercanísimos A Andrés Michelena Que era parte De la SECOM Que era de la SECOM Que después Tuvo injerencias En los medios públicos En fin Y los medios públicos Prácticamente Están Desaparecidos Ahora Que se hace Esa denuncia A través De ese medio Pues vale la pena Recordar Que hace Ocho meses Tú Ronnie Aliaga Ya hizo Esa denuncia Y que ahora Que lo hace La Posta Ahora si La Fiscalía Va a tomar En cuenta Tu declaración Pero antes En octubre De 2019 Como decimos En el lenguaje popular Ni pelota Te pararon Ni pelota Te pararon Yo tengo Una ayuda Memoria Que me dice Claramente Todo lo que Tú hiciste Ya para Denunciar Denunciar Eso ¿Qué pasó Ronnie? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué haces? Más allá De que ya sabemos Las trampas Que hacen los medios Ya sabemos Cómo se está Administrando la justicia Pero qué pasó Y qué vas a hacer Ahora que te llaman A declarar En primer lugar Con todo el respeto Javier Usted se equivocó En el nombre del medio No es la aposta Es la pauta Tenemos que decir Las cosas como son Ellos están Direccionados Por el mismo régimen En esta pelea De compadres Ojo Es una pelea De compadres Porque son de los mismos Grupos de poder Que lo utilizan A Moreno Como un títere Y lo mueven Con los hilos Del poder Y tratan De direccionar Como que ellos Sacan la exclusiva ¿No? El día domingo Hicieron la presentación De esta exclusiva Que le pusieron Como nombre Arroz Moreno Treinta minutos Antes De que lo publique La aposta Me llega la información Y yo subo A las redes sociales La denuncia Que realicé Hace ocho meses Atrás Específicamente El 11 de octubre Del año 2019 ¿Por qué? Porque se demuestra Una vez más Que la institución Judicial Es utilizada Como un órgano Persecutor Y que responde A las disposiciones Que dan Ciertos medios De comunicación En este caso Un portal digital Resulta ser Que cuando denuncia Ronia Leaga En el año 2019 La fiscalía Hace así Y así Pero cuando saca La pauta Ahí Y así Y cuando saca La pauta Ahí sí Hay que investigar Apresuraditos Me llaman A tomarme mi versión El mismo día domingo Lo cual realicé A las ocho De la noche Hice el relato De los hechos Y con la inocencia Que me caracteriza Les consulté Que cómo así Pues Que cómo así Me llaman ese día Que sale esa noticia Y para ellos Todos de carácter reservado Y para Ronia Leaga Cuidado Habla de más Legislador Porque usted Puede tirar abajo El proceso Puede divulgar Información que es De carácter reservado Y yo Como siempre hablo A lo morocho Como lo dice el pueblo Les digo Pero por qué me dice Esas cosas a mí Si a los que debe Decirle eso Son a los de la pauta Que acaban de difundir Los documentos Ciertos documentos Que yo presenté Dentro de la denuncia ¿Quién les dio Esos documentos? ¿Por qué los sacan ahora? ¿A quiénes responden? Inquietudes Que quedaron sobre la mesa Y que nunca me contestaron Porque entiendo Que al que lo llamaban A preguntarle Era a mí Pero como todo Buen guayaquileño Frontal Tengo que hacer Estos cuestionamientos A las autoridades Pero Esto es parte De un juego Y de una estrategia De una campaña política Para los personajes En este caso La fiscal general Del estado Y El legislador Que es perteneciente A la bancada de CREO Fabricio Villamar Que tratan de apoderarse Del tema Auspiciados Por la gente De la pauta ¿Y sabe por qué? Porque hacen el show De ir el día lunes A pedir actos urgentes Mi estimado Javier Actos urgentes Después de ocho meses La fiscalía La fiscalía tuvo la información Desde octubre del 2019 Que actos urgentes Por favor El pueblo ecuatoriano No tiene un pelo de tonto Y están poniéndose Ponen en vilo de duda La inteligencia del pueblo Ese es el problema Y hacen el show Y de que los allanamientos De que prohibición De salir del país La señora fiscal Me conoce Yo soy respetuoso De las leyes Y leal A que se cumpla El debido proceso Es lo que le pide El pueblo a ella Que sea respetuoso Ese debido proceso Y que actúe En base al principio De celeridad Y de oportunidad No lo hizo Hace ocho meses En este momento Deberían ser acciones Contundentes En contra de los Gerentes de las compañías Que están involucradas Que son las empresas públicas Que desviaron Más de cinco millones De dólares Para impulsar La opción del sí En la campaña popular De febrero del 2014 Del 2018 Cinco millones Cuatrocientos Ochenta y tres mil Setecientos cincuenta Dólares Repartidos O desviados Desde Empresa pública Casa para todos EPEP Empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEP Empresa pública Ecuador Estratégico Astilleros navales Ecuatorianos Astinave Corporación eléctrica Del Ecuador Creo que se me Se me escapa una Debes de tener Ecuador y Petro Amazonas Petro Ecuador y Petro Amazonas Ellas Desvían esos Dineros Y quien coordina El desvío de todos Esos dineros Se llama Jorge Guate ¿O no? A ver El que coordina El desvío de los Dineros Es el buró de campaña Donde está el señor Guate y el señor Baroja Pero quien da la Disposición Es el buró de gobierno Si escuchamos Hermanos ecuatorianos Buró de gobierno Las comunicaciones La tiene la fiscal Aquí que no nos Venga a salir El presidente Moreno Con el refrán De la abuelita Tratando de nuevamente Desviar la atención Y nos dice Que él no sabía Por favor Bajo la misma Lógica de la fiscalía Y como han actuado Los jueces Al menos Influjo psíquico Tuvo que haber hecho A los funcionarios Para pedir el desvío De esos dineros Para impulsar La campaña del sí Yo creo que ha llegado La hora En que el pueblo ecuatoriano Sepa toda la verdad No puede ser posible Que el presidente De la república Esté denunciado Por el caso Inna Papers Más de 18 millones de dólares Por el caso La consulta popular Más de 5 millones de dólares Y se mantenga La impunidad Él tiene inmunidad No impunidad Queremos respuestas Por parte de la fiscalía General del estado En nombre de todo el Ecuador Lo estamos solicitando Roni Tenemos que hacer Esa pausa Técnica Que te habíamos Por eso concluí Me sale menos de un minuto Por eso concluí Porque me sale menos de un minuto Entonces vuelvo Y me vuelven a mandar el link Exacto Hacemos esa pausa técnica Para seguir desarrollando Este importante tema Para desvelarle A la sociedad ecuatoriana Todo lo que tú conoces La pausa técnica Y ya regresamos Con nuestro invitado De este día miércoles Roni Aliaga Y el Juan Se queda a dormir aquí ¿No? Sí Chévere Hola Javier Ya está aquí Roni Ya, ya Chicho Ok Listo pues Para no perder el hilo Quiero decir Vamos a tener otros 30 minutos Roni Está bien Terminemos a las 11 A las 11 y media máximo A ver Este Hasta un poco antes Porque Roni tiene 11 y media A su Ah, perdón Es verdad Es verdad Ya me callo Aquí lo que está Está interesante la conversación Me gusta que haya estudiado Mi organización Ahí vamos bien Chévere Listo compañeros Me callo en 3, 2, 1 Adelante Bueno, seguimos con este encuentro De palabra suelta De este día Miércoles 17 de junio de 2020 Con el asambleísta Roni Aliaga Es nuestro encuentro Roni Más temprano En esta misma conversación Dijiste Nuestra agrupación Latin King Yo Y algunos De esa organización Aunque no todos son iguales Porque ya dijiste Puede haber buenos Puede haber malos Como en todas partes Lo que no soportamos Es la hipocresía Y combatimos la hipocresía Y en este caso Cuando se hace la denuncia La que hiciste tú De cómo se ha financiado La campaña del SID Ha habido una enorme hipocresía también ¿Por qué? Porque todas las organizaciones políticas Que fueron reconocidas Por el Tribunal Electoral Y hay que ver Cuáles no fueron reconocidas Cuáles fueron apartadas Pero todas aquellas Que participaron O fueron reconocidas Apoyaron el sí Estuvieron con todo En favor del siete veces Sí Y ahora que se destapan Todas estas cosas ¿Qué van a hacer? ¿Qué especulas? ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a reafirmar La enorme cantidad De hipocresía Con la que nos movemos Cotidianamente? Sabes que Has dado en el clavo En ese tema Cuando el ciudadano Me pregunta Que por qué llevo adelante Esa lucha implacable Contra la corrupción Es específicamente por eso Es por luchar Contra la hipocresía De estos malos políticos Que en este momento Ostentan el poder Que están embriagados Del poder Y que el pueblo Todavía no entra en razón De la realidad Que tiene Que está latente Y lo que representa La corrupción Yo quiero tomarme Rapidito unos minutos Para explicarte Qué representa Cuando se dilapide El erario nacional Se desvían Los fondos públicos Para cualquier acto Reñido con la ley Tenemos que entender Que eso representa El sueldo de un doctor El sueldo de un maestro Como la maestra Que ha sido referente En playas Que se mueve Con su pizarra Para dar clases Siente puesto a dedo Y le da una placa En vez de pagarle Los dos meses de sueldo Que todavía le deben Eso es corrupción Eso es hipocresía Y eso no lo podemos tolerar Estos recursos Le están quitando La colación escolar A un niño Le están quitando Su uniforme Le están quitando Sus libros Están quitando Un bono A una persona De la tercera edad Están Están restringiendo Los sueldos De los funcionarios públicos Que humildemente Están cumpliendo Sus labores Y que mantienen Su familia A mí me indigna Ébamos tan bonito En la conversación Pero estos temas A mí me indignan Y se me sale Lo guayaco así Porque me enerva Y realmente Hay que combatir La corrupción Venga de donde venga Y ahí Por alguna vez En la vida Estoy de acuerdo Con Moreno Caiga quien caiga Yo espero que caiga El primerito Porque es el líder De todos Pero se dijo Pero se dijo En esa consulta Y Moreno Apareció muchas veces En cadenas nacionales Como parte De la campaña Por el sí El siete veces sí Se dijo Que se hacía Esa consulta Para combatir La corrupción Qué gran hipocresía Sabe que El tema Es el siguiente El tiempo Nos terminó Dando la razón Y lo digo Por mi organización Política Nos terminó Dando la razón Hemos resistido El aplastamiento Mediático La persecución Judicial La persecución Administrativa Con los procesos Sacados De la Contraloría General del Estado Burdos montajes Hemos resistido A toda esa presión Siempre firmes Del lado Del pueblo ecuatoriano En base a nuestros Principios ideológicos Y el tiempo Nos dio la razón Los corruptos Siempre fueron ellos Trataron de hacer Un mamotreto Para desviar La atención De la corrupción Que ellos estaban Reinstalando Porque Moreno Representa La reinstalación De la rancia Y bellas Partidocracias Que tenía Estas mañas De repartir Las instituciones Y mire Cronológicamente Rapidito En el año 2017 En julio del 2017 Se filtra un comunicado Del entonces Secretario de Comunicación Fernando Alvarado En el cual le dice A Moreno Cuidado Llegan acuerdos Se comenta Que van a llegar Acuerdos Con Bucarán Sería nefasto Para nuestros Principios ideológicos Cuidado presidente Muy respetuoso Y muy decente En esa carta En julio De ese mismo año En el aeropuerto De Tababela Antes de emprender Su viaje A Bélgica Donde había anunciado Que iba a hacer Su residencia El compañero Rafael Correa Denuncia el pacto Con Bucarán Y además dice Si Alianza País Permite este tipo De acuerdos Alianza País Debería desaparecer Eso se cumplió Alianza País Fue sepultado En los últimos comicios Ya no son nada Nadie les cree Y en octubre Y en octubre de ese mismo año Del 2017 Jorge Glass Mediante una carta pública Y en rueda de prensa Denuncia El pacto Con Bucarán Y la entrega De las hidroeléctricas De CNT Y él dice Me han quitado Mis funciones Por pedido De los banqueros De los empresarios De Bucarán De Lazo De Nebot Que son los que Cobobiernan Como bueno Y ahí se puso Toda la persecución Ahora Que la La corrupción Cae como hemorragia Por todos lados Donde sea Que usted toque En una institución Sale el pus De la corrupción El pueblo ecuatoriano Tiene que entender Que cuando hablamos Corrupción Los funcionarios Son recursos Que nos incumben A todos No nos interesa En qué se los gastaron Si lo hizo como Moreno En un departamento De lujo En darse la gran vida Paseando Comprándose muebles Lo que sea Pero esos son Recursos públicos Que es de nuestra gente Tú hablaste Algo muy importante De nuestros jóvenes Presente y futuro De la patria A ellos Les están Robando el futuro Esa es la realidad Pero los medios Ronnie Y tú sabes Que desde el lenguaje Las cosas se posicionan En una sociedad Y los medios Hablaron De la corrupción Generalizada En el gobierno De Rafael Correa Hoy posesionan La idea De que sí Hay corrupción Pero está focalizada ¿Sabes qué? Es que lo que pasa Es que Volvemos al tema De la hipocresía Grandes Culpables Y un nefasto rol Ha cumplido Cierto sector De la prensa No voy a meter A todos en el mismo saco No es mi estilo Cierto sector De la prensa Ha cumplido Un rol nefasto Yo le digo Cuando fue en octubre Las movilizaciones Cuando al pueblo Lo estaban golpeando Y mataron A 11 hermanos Ecuatorianos 1340 heridos Y 1972 detenidos Mientras pasaba eso Y en vivo Veíamos a través De las redes sociales Que estaban Las manifestaciones En ciertos canales De televisión Nos estaban pasando Dibujitos animados De voz esponja Y en el otro Usted veía Doraima Y así nos lavan El cerebro Entonces La prensa Cierto sector de la prensa Ha sido cómplice Porque han callado Y han solapado Lo que ha hecho El régimen de Moreno Y el pueblo ecuatoriano Lo tiene muy presente Estos medios de comunicación Cuyos dueños Son los empresarios Y son la banca ¿Verdad? Están posicionando El tema Que a ellos les conviene Porque este gobierno No es del pueblo Este gobierno Con obvias Políticas neoliberales Y manejado Por la derecha Sometido A los organismos Multilaterales Es de todo Para los empresarios Y para los grupos Económicos de poder Sometidos a lo que Les dicen Las cámaras La banca Pero para el pueblo Puro dolor Pura miseria Y esa hipocresía Hay que combatirla Porque si estamos Hablando De corrupción Y se supone Que se han repartido Las instituciones públicas Y en este caso Los hospitales Que es muy grave Porque si ya de por sí Es malo Robarse los recursos Del Estado Peor es Actuar de una manera Criminal Robándose los recursos Del sistema de salud Pública En medio de una crisis Con corrupción Con corrupción En los contratos De la compra De insumos médicos No contento con eso Y respetan La memoria De los fallecidos Corrupción En la compra De las fundas De cadáveres Y no contento Es con eso Perdónenme la expresión Joden A los que están Intentando sobrevivir Porque hay corrupción En la compra De aquí De alimentación Y ahora Resulta que no pasa nada Existe un legislador Detenido Por la presión La presión Para la votación Dentro de la asamblea Porque el mensaje Que les envían es claro Mira yo te di Y si no haces Lo que yo te digo Te voy a denunciar Y te voy a meter preso Por la misma Por el mismo reparto Que te di Si entendemos Daniel Mendoza Asambleísta detenido Presidente de la Comisión De Régimen Económico Y Tributario Que tramitó Y fue ponente De la ley De ordenamiento De las finanzas públicas Aprobada En la asamblea Nacional Y que mañana Trataremos el veto Resulta que la asamblea Quiere hacerse La desentendida Y no tratamos Todavía una comisión Donde comparezca El señor Mendoza Y explique La situación En la que se encuentra Porque nosotros No somos la fiscalía O los jueces Pero nosotros Si hacemos El control político No investigamos delitos Investigamos Las infracciones Que se hayan cometido En el marco De la ley orgánica De la función legislativa Pero resulta ser Que lo están dilatando Y no lo tratan ¿Saben por qué? Mi estimado Javier Aparentemente El señor Mendoza Aprendió a cantar Y canta tan bonito Que esas canciones Le van a agradar A ciertos sectores De la sociedad Pero van a caer Más detenidos Entonces Queremos celeridad En este proceso El pueblo ecuatoriano Se merece la verdad No puede ser posible Que desvíen fondos De recursos De la construcción De un hospital Y todavía De la tierra de él De Manaví Es actuar de una manera criminal Ahora Ronnie También dijiste Hay algunas contradicciones Entre ellos Vuelvo al lenguaje popular Y se dice también Allá entre blancos ¿Qué pasó? ¿Qué especulas tú? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay ahora Parte de ese conglomerado Mediático Que ha estado blindando Férreamente Al gobierno de Moreno? ¿Por qué? Que por lo menos ahora Permite resquicios Por donde se pueden filtrar Ya denuncias como esta Reitero Tú lo habías hecho En octubre del año pasado Y ocho meses después Cuando un medio De comunicación Aunque sea digital Hace la denuncia Ahora sí Vale la pena investigar ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Estamos en el último año De Moreno Menos que un año ya Ya cae totalmente En la curva En la pendiente negativa Ya nadie le va a empezar A parar pelota Ya no es El gobierno apetecido Ya no nos sirve más Ahora sí podemos empezar A descartarlo ¿Qué pasó? ¿Sabe que El pueblo me conoce Sabe que a mí me gusta Hablar con nombres y apellidos Aquí la pelea es de compadres Mire El candidato gobiernista Ese vicepresidente Puesto a dedo Que en medio de la tragedia De los guayaquileños Se tomaba selfies Y se tomaba fotos Entregando donaciones Y eso es simple promoción Porque si usted hace una donación Dice la palabra Que lo que hace Su mano izquierda No lo sepa la derecha Hágalo de buena voluntad No para que le agradezcan O le reconozcan Él lo hace para promocionarse En medio de una tragedia El pueblo ecuatoriano Está cansado De ese tipo de acciones Pero aún así En sus sueños Que tienen En sus sueños más oscuros Ellos piensan Que van a llegar De esa manera A hacerse con el poder Entonces Ahora resulta Que trata de desmarcarse Y decir Yo no soy parte De ese gobierno Aunque es el vicepresidente Puesto a dedo Dice Yo no soy parte De ese régimen Ellos son los de Alianza País Y a mí me pusieron acá Pero no es tan sencillo Si él quisiera demostrar Realmente Que no es parte Del tongo Y del reparto Debería empezar Denunciando Todos estos casos De corrupción ¿No le parece? A los ecuatorianos ¿No le parece que debería ser así? Salir a decir Un legislador Denunció En el año 2018 ¿Y por qué no se ha investigado? Al 2019 Disculpen ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué no ha hecho nada La fiscalía? Ese es el verdadero rol De un fiscalizador Y de una persona De un ciudadano comprometido Con el país Pero no lo hacen Entonces tratan De exhibir La verdadera corrupción Que hay dentro Del legislativo Y que responde Al reparto ¿Pero sabe a dónde Quieren llegar? Al repartidor Y el repartidor Tiene que dar Muchas explicaciones El día de ayer Yo escuchaba Una entrevista Atentamente A la ministra De gobierno Que deslindaba Su responsabilidad Del reparto Porque ella decía Yo no repartí Esos son los que Se encargan De la política Y aquí recordarle Al pueblo ecuatoriano Si saben Que el ministerio De gobierno Nace De la fusión De la secretaría De la gestión De la política Con el ministerio Del interior Y se hacen uno solo Y la señora Era la secretaria De la gestión De la política Entonces Ella sí sabe Y tiene que responder Tiene que ser Parte del buró Estaba Como parte del buró Esa famosa reunión Del 19 de diciembre Ella era parte De ese buró ¿Por qué es ese buró? Ese buró Es el que le da Las instrucciones A estas empresas públicas De cómo desviar dinero Para la campaña En favor del 7 veces Del 7 veces sí No, en ese momento No estaba ella Hay que decir Las cosas como son Ok Pero ahora sí Pero ahora sí Tiene que responder Y responder muchísimo Yo le doy Una exclusiva En los próximos días El país Va a saber ¿No? Con pruebas Contundentes De más De una veintena De legisladores Que por su accionar Reñido con la ley Deberían ser destituidos Y no solamente Del bloque Gobiernista Atentos ecuatorianos De las distintas Bancadas Que han cogobernado Con Moreno Y que se han repartido El pastel Y que tienen A sus familiares Y que tienen A sus amigos Y a sus conocidos Sus más allegados Los tienen En instituciones públicas Y vamos a revisar también Mejor dicho Ya está la información Pero van a revisar Ustedes Junto con nosotros Toda la información De estos contratos Que misteriosamente Se les han pasado Del control A la Contraloría General Del Estado Puede creer Es que tienen Tanto trabajo Persiguiendo a sus adversarios Políticos Que se les salió De las manos Esperemos Que la justicia No siga demostrando Que es selectiva Que la justicia Sea real Que sea implacable Cuando se trate De casos de corrupción Y se haga Lo que se deba hacer Caiga Quien caiga Total El pueblo ecuatoriano Ya lo sabe Los corruptos Siempre fueron ellos Ronnie Pasando a otro tema ¿En qué quedó La cuestión De los INA Papers? Ay, mire Que usted Me está degradando La conversación Me hace poner mal El genio Mire Eso de ahí Lleva más de 470 días Denunciados Y no tenemos Ninguna acción Pública Pero tú fuiste Tú te moviste Te fuiste a Panamá Hiciste muchas gestiones Tienes muchísima Información ¿En qué punto Estamos? Estamos en el punto En que Ante otros países Quedamos como que No sabemos nada De justicia Y no lo digo Por mí Es por la Fiscalía General del Estado Le explico Lleva más de 470 días Y no hay acciones Públicas Como en otros casos Y le hago la relación Con el caso Bochornos Porque debe llamarse así Porque los libros de historia Analizarán este caso Como lo que debes hacer Para perseguir A tus adversarios políticos A través de la justicia Pero como todo lo que No debes hacer Si quieres ser considerado Un buen doctor en leyes ¿Ok? Entonces El caso Bochornos Lo tenemos de un lado Y el caso INA Del otro lado El caso INA Nace una información Que llega a mi despacho Pero que también Es publicada Por un portal digital Que se llama Periodismo de Investigación Yo pongo la denuncia El 20 de febrero Del año 2019 En contra de Moreno Su familia Y todos Sus Círculos Más cercanos El portal Periodismo de Investigación Un reportaje Denominado Arroz Verde Y a los Cienco días A los cinco días Ya había audiencia De formulación de cargos Ya teníamos Tres detenidos Y siete allanamientos Ya tenían personas Con grilletes Y no había denuncia formal La fiscalía Actó de oficio Miren la diferencia Por ahí INA Papers Fue denunciado En Ecuador En Suiza En España Y en Panamá ¿Ok? Sigue el proceso A los 388 días Se dicta sentencia En medio de una pandemia Están en la audiencia De juzgamiento Y dicta sentencia En contra de Rafael Correa Y varios compañeros De la Revolución Ciudadana Para impedir Su participación En los comisos Del 2021 Es que tienen miedo La revancha popular Del pueblo Sería implacable Entonces dictan sentencia Para tratar De frenar a Rafael Y decir Son corruptos ¿Ya? Pero los titulares Yo les recuerdo Los titulares tendenciosos Decían Millones de dólares En el caso Arroz Verde Lo terminan Vinculando Por un Por un monto De seis mil dólares Que él justificó Que eran de un préstamo Privado De su sueldo Del grupo De trabajadores Y que él canceló Pero bueno La sentencia Es algo tan ridículo A nivel nacional E internacional Que dicen Que él ejerció Influjo psíquico A los funcionarios ¿No? Entonces esa es la lógica De la Fiscalía Influjo psíquico Ok En el caso de una Papers Se filtra nuevamente A través de este mismo portal Porque el portal Parece que trabaja Con la Fiscalía Pero para hacerla quedar mal Entonces sacan Las asistencias penales Internacionales De Suiza y de Panamá Y la Policía Financiera Suiza Le dice a la Fiscal de Ecuador Necesitamos el levantamiento De inmunidad Del presidente Moreno Para revisar sus cuentas Pero Sabemos que en su país Eso no se da Porque los funcionarios públicos Tienen levantado El sigilo bancario Por favor Díganos eso usted Así le mandan Comidito Y las asistencias penales Internacionales De Panamá Son peor La primera Le dicen a la Fiscal Oiga En la asistencia Penal El documento formal De Oiga No se da cuenta Y los involucrados Investigar bien Así en resumen Se lo dicen Puedes creer Cuando todo el mundo Sabía La cuenta De Ininvestment Corporation En el Balboa Bank La cuenta 1041071378 Y quienes estaban involucrados Principalmente El presidente De la República Así que la Fiscal Ante la presión mediática Porque cuando sacan Estos portales Ahí sí es una denuncia formal Salió a decir Que ya había contestado A la Policía Financiera Suiza Que ya había contestado Pero después de cuántos meses Si eso llegó Entre julio y diciembre Del año 2019 Como a mí no me quieren dar Información De parte de la Fiscalía En base a mis competencias Solicité información Al Consejo Nacional De la Judicatura Y ellos sí me dieron Las fechas En que llegaron Las asistencias penales Internacionales Y por eso yo sé En qué fechas Están aquí en Ecuador La información financiera Y bancaria La tiene en sus manos Desde hace ya más de seis meses La tiene en sus manos Ella fue directora Exdirectora De la Unidad de Análisis Financiero y Económico Ella entiende Que a través de las transacciones Que están detalladas En la Asistencia Penal Internacional de Panamá Significa Que se han cometido Varios delitos Estos presuntos delitos Ronnie ha habido Problemas con el audio Por temas de esta conexión Pero dijiste Ella entiende ¿Quién es ella? La fiscal Entiende La fiscal entiende Que dentro de esas Transacciones financieras Y bancarias Hay Cometimiento De presuntos delitos Que han sido denunciados ¿Ok? Porque si no Si no encuentra Los elementos Ella debería Salir públicamente Y decir Archivo el caso Porque no hay nada Pero si hay los elementos Ella debería actuar En base al debido proceso Hacer acusaciones Allanamientos Detenidos Y si no Al final del día Yo creo que sería bueno En estos momentos de crisis Que el señor Edwin Moreno Si no es acusado De charlas Motivacionales De cómo hacer Tantos recursos En tan poco tiempo Porque es uno De los pocos migrantes Exitosos Que yo conozco ¿No? Que ha hecho millones De dólares En base a trabajitos Que consiguió Como migrantes Así ya quisiéramos Los migrantes Que salieron del país En el feriado del 99 Haber conseguido Esos recursos ¿No? Y poder retornar Con su familia Entonces es realmente Indignante Que no se actúe Que su designación Que su designación No fue por concurso De méritos Y oposición Si no por encargo Ya no No esperamos Nada de ella Y aún así Nos decepciona Esperemos que esto No siga Y que actúe En el marco De la ley El pueblo Quiere respuestas El pueblo Quiere la verdad Y sobre todo Que los responsables No evadan No evadan Lo que han hecho Que no vengan Con esos Supuestos Refranes De la abuela A desviar la atención Aquí el responsable Y quien está denunciado En INA Papers Y en el caso De la consulta popular Es el presidente Moreno Que tendrá que responder Por qué dispuso A tales instituciones Para que financien Con recursos públicos Y ese binomio Que anuncias El vicepresidente Y la fiscal ¿Con respaldo político De quién? ¿Con el respaldo político De quién? De la partidocracia Pues ahí lo tenemos Metido al señor Lazo Lo tenemos metido Al señor Nebot Hasta el propio Bucarán No veo Cómo Bucarán De manera descarada Dijo Ay yo no me meto Contigo Otto Ya me han explicado Que tú eres decente Es el show Es el show político La histórica partidocracia Y aquí sí me gustaría Dejar un mensaje A los jóvenes Jóvenes Indaguemos en la historia Urguemos En esos archivos Que quizás No son tan públicos Urguemos En las noticias Del pasado Un pueblo Que no conoce Su historia Está condenada A repetirla Si antes se fugaban Y decían Que no se bajen De las camionetas Y se fugaban En helicópteros Se llevaban La plata En sacos de yute Hoy Se fugan En avionetas Que se caen Y la plata Se la llevan En maletas Reflexionemos Esta es la misma gente De ese terrible Y nefasto Pasado del país A ese pasado Nunca más Queremos el Ecuador De la esperanza El Ecuador Del bienestar El Ecuador Del progreso Y eso lo vamos A construir Entre todos Los ecuatorianos Pero los honestos Los corruptos Donde se merecen Y los malos políticos También No se merecen En el tacho De la basura El binomio De la derecha Sería Sonnenholzner Diana Salazar Si Si Es que es descarado La manera que están Haciendo la campaña Eso implicaría Renunciamientos De otros miembros De la derecha Es que mire Ahorita el gran enemigo De ellos Es la revolución Ciudadana Saben Que el respaldo Y el cariño De la gente No nos los han podido Arrebatar Si en algún momento Nos quitaron Un logo Un color Un número Un nombre El cariño De la gente En el territorio Nunca pudieron Arrebatarnos Ellos saben Que el progreso Que le generó Bienestar Desarrollo Que le levantó El orgullo Al ecuatoriano Cuando decían A viva voz Somos el Ecuador De las hidroeléctricas De los puertos De los aeropuertos De los centros integrales Del buen vivir De las carreteras De las unidades Del milenio De los becarios Eso Tiene que volver Y eso es la revolución Ciudadana Un gobierno del pueblo Y para el pueblo Ronnie Muchísimas gracias Por haber Recibido Esta Esta llamada Con audio Y video Y charlar Un rato A través de Palabras Solta En la plataforma Collecting Voz No, te agradezco A ti Javier Muchísimas gracias A todo el equipo De producción A nuestros equipos Que realizan Esta labor Que nadie Que nadie ve Pero que están ahí Siempre pendientes De nosotros Un fuerte saludo A todos los hermanos Ecuatorianos Y a seguir Con mucha fe Con mucho optimismo Los días de gloria Volverán Pronto volverán Un gobierno democrático Es lo que nos espera Un fuerte abrazo A todos Muchas gracias Roni Aliaga En este encuentro De día Miércoles 17 de junio De 2020 Palabras sueltas Por la plataforma Colectivos Nos vamos Siempre a usted Le agradecemos La compañía Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien Gracias por ver el video.